Saludo mi gente, en el día de ayer Pinas Record hizo una publicación en su cuenta de Instagram donde dijo ojalá que esta no sea mi última publicación en Instagram, este post dijo Pinas Record y por qué él dijo eso, ya que en el día de hoy mi gente se estaría enfrentando a las autoridades ya que hace un tiempo encontraron a Pinas Record con autoridades ilegales mi gente modificadas para disparar automáticamente, pues en el día de hoy el tribunal lo encontró culpable mi gente y en el próximo año será la sentencia de Pinas Record se está diciendo mi gente que podrían cantarle 20 años veamos esta información con más detalles Molusco mi gente hizo esta publicación en su cuenta de Instagram donde dice esto culpable Rafi Pina en caso federal un jurado encontró culpable al productor Rafi Pina de dos cargos por posesión de fuego modificada ilegalmente para disparar de forma automática y por posesión de arma de fuego por parte de una persona que fue convicta por un delito mayor la sentencia será el día 1 de abril de 2022 la página de último minuto media mi gente hizo esta publicación dicen esto por aquí el veredicto de culpabilidad en el tribunal federal de Puerto Rico llegó luego de seis días de desfile de prueba y expone a Pina Nieves a un máximo de 20 años en prisión la sentencia será emitida por el juez federal Francisco Besosa en una vista posterior ahí está mi gente esa es la información que tenemos hasta el momento realmente muy lamentable se dice que 20 años de prisión por dos cargos que encontraron culpable a Rafi Pina pues la sentencia mi gente no será este año sino el 1 de abril de 2022 realmente que lo siento mucho por Pina Récord todos sus artistas y también por toda su familia la hija que nació hace poco y también por Nati Natacha realmente que no es nada fácil mi gente son 20 años realmente que Dios cuide y proteja a Rafi Pina y que traten de bajarle todos esos años realmente que reduzcan esa condena porque realmente la vida es una y perder 20 años no es nada fácil mi gente déjenme saber en los comentarios cuál es su opinión sobre este caso mi gente no es como si tú te te te